En busca de la mantis religiosa, día 4 Empezando la búsqueda me encontré esta interesante araña lince Encima de unas flores, es una excelente cazadora de moscas Al lado de ella había otra, ya con una mosca cazada Se la estaba comiendo por completo Seguí con la búsqueda y encontré este pequeño chinchecito Y un grupo de garzas buscando alimento Y logré saludar esta pequeña ranita que estaba de curiosa Por ahora no encontré la mantis, pero seguí buscando ¡Oh, oh, oh!